No sé de venganza, no importa que aquí quiera escaparse, quiera pegar lo que quiera No puede escaparse, no puede matarme, no va a poder matarme, es imposible que mate de nuevo No olvides de pasarte a twitch.tv diagonal lugar donde hacemos directos todos los días 7pm hora México Bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy les traigo una riquísima partidita con la nueva skin del jovenazo sueno El anciano Swain, lo que como le quieran decir, se llama Swain's favor del infierno, del infierno digo, del invierno Y la verdad es que yo pensé que ni siquiera del invierno, no me sonaba que parecía algo de invierno a comparación de la de Diana Pero pues la estoy viendo y parecer si hay los básicos, se ven un poco azulitos y otras pequeñas cosas Y bueno, también quiero comentarles un poco acerca de, gente, el joven Swain a partir de la nueva temporada Tiene diferentes tipos de itemización, ¿vale? Y no porque una partida me haga una, quiere decir que las demás ya no vayan a funcionar Ahorita les voy a explicar un poco como en qué ocasión sería buena idea llevar cada item mítico Y en qué otra ocasión no Pero pues un poquito adelantando la partida Más adelante les voy explicando, ¿vale? Uy, viene gang de Hakari Eso fue muy treja, ¿eh? Eso fue muy treja Yo no estaba ni preparado, discúlpeme, joven Fue buen intento, pero yo no estaba ni preparado Ahorita estoy aquí jugando una partida Con suscriptores Por si me quieren agregar, chicos, agréguenme, me llamo Teca Seca Solamente aclaración rapidísima Si me quieren agregar y me agregan en LAN Agréguenme, los acepto, sin problema Pero si llego a un punto donde tenga que borrar gente Porque necesito llenar la lista Borrar de la lista No se agüiten si los llego a borrar, ¿vale? No se agüiten si los llego a borrar No se me agüitan de limón Porque luego hay gente que sí se agüita de Ah, me borraste Pinche Luger, qué culero eres Y no, no es cosa de que sea culero, no, chicos Es que no siempre puedo tenerlos a todos agregados Y debo de borrar cierto tiempo Cada cierto tiempo debo de estar borrando Para poder agregar a gente nueva Y no se olviden de dejar likecito al video, chicos Espero que estén teniendo una Navidad Bueno, un Diciembre bastante lindo Que la pasen bonito en sus fiestas ahí con su familia Los quiero mucho Y mucha gente me está preguntando Que yo qué quisiera de regalo Gente, lo he hecho muchas veces El mayor regalo que me gustaría tener sería Que ustedes sigan por acá mucho tiempo Y algún día poder llegar a los 100.000 suscriptores Que eso me parece ya Algo demasiado lejano Cada día Antes me parecía cerca Aunque estuviera más de 30.000 suscriptores Y entre más avanza el tiempo Siento que llegamos más dentro Y más dentro Pero bueno, eso no es el tema Chicos, vamos a ir hablando de la partidita Ahí está el Wukong por acá abajo Entonces yo voy a pegarme un poquito para arriba Si alcanza a venir el Wukong Voy a ver que se hace Se le quita la invisibilidad Entonces voy a poder reaccionar un poquito más A lo jovenazo Uy, me cubrió Me cubrió ahí la habilidad, eh Según yo, la Q de Yasuo No cubre como tal mi Wukong Entonces estoy bien, eh Uy, voy a estar muerto aquí Probablemente Voy a tener que flashear, chicos Ni modo Me confío un poquito No vi que tenía exhaust, la verdad No me di cuenta Así fue mi culpa Primero les muestro el vuelta base, ¿vale? Ahorita que regrese les muestro las runas Miren, el vuelta base Vamos a ver qué tal le dan Qué calificación le dan Está bonito, ¿no? Está lindo, está lindo Ok Vamos a hacernos esta partida De primeras relays Ahora les explico Las optimizaciones diferentes En qué consiste esta optimización Y por qué en esta partida Pero primero les digo Las runas Conquistador Tenemos concentración profunda Tenacidad Tenemos la última batalla Crecimiento excesivo Acondicionamiento Y velocidad de ataque AP y armadura Para que las chequen Para que las vean Y rapidísimo Con los saludos Para Jesús Rivera Que fue el primer comentario Del video Anterior a este O uno Uno de la anterior De la anterior Que Jesús Rivera Ese primero Saluditos A Darwin Vaca Que dice que Como gameplay Saluditos Saluditos Darwin Vaca Vamos por los 100,000 100,000K No, 100,000K Soy estúpido, bro Vamos por los Por los 100,000 Por los 100,000 Lo que sea Soy tonto Naneo, gracias Naneo Walre Gracias Un abrazo Un besote Uy, cuidado, cuidado Pérense, pérense Y aquí se viene Gankeo Y creo que lo puedo matar Ahí saco la R Flasheo Flasheo It's ok It's ok Boys It's ok Vamos con Salhim Que dice Que lindo video Sigue así amigo Muchas gracias Salhim Un abrazote Un besito Lo que sea Saluditos Hasta luego A Fer Martínez Fer Martínez Dice Buen juego Que fue un juego De la partida Besito Para sus patos Chicos Muchas gracias Por su apoyo Si quieren un saludito Así espontáneo No se olviden Estar atentos Al primer video Que hay video Cada dos días Y lo subo Después de las 5 de la tarde De la México Para que anden bien Bien atentos ahí Si no les aparecen Notificaciones De los videos Quiten la suscripción Actívanla de nuevo Y pónganle Activar Las notificaciones Porque si no No les va a salir nunca Y bueno Vamos a hablar Sobre las itemizaciones Actualmente Hay 3 míticos Bastante buenos Con Swain Que diría 4 Con un ítem Que lo usan mucho Los One Trick Pony O en específico Un One Trick Pony Que he visto Que bueno Ese ítem Es de One Trick Pony Que se lo he visto Juega un poquito más A burstear Vale Un poquito más A burstear A sacarle Un guancho de alguien Y lo que sea Y ese tipo Lo juega con Bara de la Lo juega con Tempestad de Luden A mi no me gusta así No lo recomiendo así Pero Hay muchas veces Que el joven Swain Funciona de una manera Muy Pero muy rica Si llevamos Tanto Liandry O llevamos La vara de las Hades Que ahora es nueva Junto con también El Jaxo O sea Cualquiera de esos 3 ítems Viene muy bien Esta partida Yo voy a empezar Por Relays Porque nos vamos a hacer El segundo ítem El Jaxo El Jaxo No te lo haces De primer ítem Vale Te lo haces de segundo Te haces Relay Y luego este ítem Y vas a aguantar muchísimo Pegar ¿Por qué me hago esto? Porque voy contra un Thresh Un Yasuo Un Gukon Y un Garen Los cuales Me van a estar bajando Mucha vida Y voy a estar en constante Combate con ellos Si fueran muy muy Y como no son tanques Pues re prefiero De alguna forma El aguante Y el terminar curando muchísimo Y tener muchísimo más aguante Y curando mucho Y aguante Y curando mucho A directamente Uy Se la esquivé Se la esquivé Se la esquivé Pero alcanzó a brincar Alcanzó a brincar Dale, ultéame hijo Ah, como odio El tema de Que Yasuo pudo usar eso Está muy buena la R ¿No? Con esta skin Está muy buena Entonces Como son campeones Que no tengo que bajar Tampoco por porcentaje de vida Pues digamos Sabemos que Leandry Tampoco está Al 100% Wow, Leandry Que buena O sea Buena la opción Leandry Estaría bien de Leandry Pero no del todo O sea Tampoco es que esté súper roto El único problema Que les digo En esta dimensión Que estoy diciéndoles Que voy a hacer esta partida Es la pérdida de maná Tan grande Que podemos llegar a generar ¿Vale? O sea Pierdes demasiado Demasiado maná Chicos Perdemos mucho Mucho maná En esta dimensión Y es algo Muy muy obvio El que no tendremos Mucha maná Hay que tener 100% Eso en cuenta Se han dado cuenta Ahorita en la línea Me he quedado sin maná Varias veces Y bueno De ahí ya La itemización es lo mismo Ahora Si quisieran ustedes Hacerse Tanto el Leandry Como el Lavar de las edades Son ítems Que se compran rápido Los compras Lo más rápido Que puedas ¿Vale? Y ya de ahí Te compras después El Relays Y así Y sigue la itemización Normalita De un Swain Básicamente La itemización Que me estoy usando ahorita Es como la que más Cambia de lo normal Pero que en lugar De que te hagas El Leandry O Lavar de las edades De primera Haces el centro Relay Y luego te haces el Jaxo ¿Vale? Y está muy fuerte Ojito Que este item Lo van a nerfear Probablemente funcione Probablemente ya no Lo más seguro Es que siga funcionando Pero yo les muestro esto Pues antes de que lo nerfeé ¿No? Porque pues está un poquito fuerte Lo que sí les digo Es que su early game No está muy roto O sea Su early game Sí Es muy malo O sea La comparación La comparación De los otros ítems Sí se siente muy malo Pero una vez Que sacamos los ítems Van a ver poco a poco Cómo se revienta En la partida Vamos a esquivar el Yasuo El Yasuo aquí Va a estar molestándonos Un poquito El problema de Yasuo Es que va a estar Saliendo Mira Mira Ahí voltea Ajá Ajá Es que Es que muy bien Perfecto Se muere Primera kill Que sacamos El Yasuo Hace rato solamente Ganqueo Le pegó Una patadita Y listo Se hizo para atrás Pero bueno Vámonos para atrás La verdad es que Hasta lo que Hasta ahora Lo que más me gustó De la skin Es Tanto la La R Como la Q Pero la verdad es que Por ejemplo La W tampoco Está nada mal Pero la R Y la Q Es que Simplemente siento Que son magníficas Siento que son magníficas ¿Me va a seguir aquí molestando O qué? Me va a seguir molestando Joven Yasuo Vale Vulteame hijo El problema de Yasuo Obviamente es esto Esa cosa que acaba de hacerme Por ejemplo Que él tiene una habilidad Que básicamente Me cubre Como me cubre Me quedé un poco callado ahí Porque dije Se va a lanzar No se va a lanzar Como me cubre la E Pues me cubre una habilidad Bastante poderosa Que tengo yo Y no voy a poder hacer mucho No brother No puede ser man Se lo llevó el Wukong Brother Por andar rotando Mi torre se fue Al carajo un poquito Uy base Uy voy con mi W Le meto slow Le meto slow Pues le metí slow Pero no creo que El Hecarim lo mate Abajo pelean Abajo pelean A ver A ver Sale Sale bien Sale bien eso Sale bien eso He visto muchas Muchas series Están fedeadísimas Últimamente Después del buffo Que les dieron Brother ¿Las buffieron tan rico? ¿Qué onda? Man Este Yasuo Este Yasuo muere Más porque acabo de esquivar La habilidad Uy no Uy no Uy no Me llegaron los tres O sea Bueno El Yasuo ya estaba Pero me llegó el Garen Y el Wukong también Eso que no multió Qué triste man Por favor Déjame jugar Maldita sea El vuelta De cuando acabas de morir El Homeward Es nada Nada bueno O sea Es una mierda Pero la skin en general Está buena Así se ve bien empoderado El Swain Muy buenardo Le podemos matar Claro Pero no Es algo súper sencillo Hacer Y ahorita Lo que me da miedo Es que Exactamente Estoy viendo esto Exactamente Estoy viendo esto Que como Estoy Sus otras líneas Están súper mal Y mi línea Es la más normal Vamos Aquí matamos Matamos Vamos 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 Bien 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 Kill 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 por aquí Kill por allá Unas kills Para mí Vamos Uy Qué buena Qué buena Uy Jálate para acá Vamos Lo alcanzo Lo alcanzo Le meto slow Le meto slow Lo sigo metiendo slow La robaron Me la robaron Pero qué río Uy Es que vean Qué bonitas alas Que tiene cuando Tras la J.R. Se pone bien empoderado Me parece No da su render Ahí me están campeando La neta O sea Aunque No era gang Tras gang Tras gang O sea Así me llegaron A hacer un gang Nomás O dos Pero pues Esos gang Que me hicieron Sí fueron muy marcados Y me mataron Mi Hecarin Gankeó unas dos O tres veces Y matamos una vez Pero pues El problema es que Los gang Que me hicieron Sí Me dejaron Un poquito atrás ¿Eh? ¿Por qué? Van a decir Pero Luger Si al Yasuo También le gankearon Porque es que Él no se quedó atrás Y tú sí A ver Él es un campeón Es un duelista Los duelistas Pueden defenderse A básicos Pueden defenderse A básicos Un Yasuo Un Yone Sacan velocidad Ataque Y vámonos A puro básico Aunque no tengan Item completo No se sienten Tan behind Pero por ejemplo Yo siendo Swain Si se siente muy feo Se siente un poquito feo El No tener ítems Por ejemplo O sea Un mago O lo que sea Que meta daño en área Y haya P Cuida Oye ¿Qué onda? Está trolleando Ok Está trolleando Ese tipo ¿Por qué está trolleando? A ver Pues Se me buggeó el cerebro Y todo De la explicación Que les estaba dando Por lo que acaba De pasar aquí en bot Creo yo Que el Jhin Está súper tilteado Creo yo Que el Jhin Está súper tilteado Mira vamos 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 No lo matamos Bro Muere Brother Este Jhin No muere Ayúdame Ayúdame Yumicita Yumicita Ayúdame Uy me salvé Oh my god Lo que me curó Yumic brother No creo que sea muy buena Y ya Yo me quedé aquí Si la serie Quiere pelear Que pelee Voy a darle Con lo que puedo Con lo W Si es que Yo no tengo mucho maná Podría intentar Agarrar maná por acá Pero es que Tendría que tardar mucho Necesito el base Yo por mi Ten pronto No vamos A base mejor Una partida tan desastrosa La verdad Lo siento Hay veces que se me Rebe el cerebro Y pasan esas cosas Que hasta me pierdo Con las explicaciones Que les doy Porque es que las partidas Suceden tan randommente Que No sé ni que decir A veces brother Mira Se quedan haciendo Uno contra cinco Ahí ven Y miren Es minuto 18 Y aunque no vamos tan mal En farmeos Sigamos un poquito mal Pero todo lo demás No vamos tan mal Y es que me falta muchísimo Todavía para sacar mi ítem Es lo que les decía El problema de esta dimensión Siento yo Es que tardas mucho En poder Llegar a ese poder Vamos a matar Vamos a matar a Yasuo Y cuando lo nerfeen Y cuando lo nerfeen Yo les llego a avisar Si sigue fuerte o no No creo que haya un nerfeo Tan brutal Como para que no se juegue Con campeones como Swain A lo mejor con Swain Se puede jugar O quien sabe A lo mejor no No he visto mucho el nerfeo La verdad Espero que no den su render Nomás No den su render Por favor No den su render No den su render Simplemente no Quiero que den su render Por favor No den su render No den su render Yo voy a pelear aquí A ver si muero Espero no morir O espero matar Al menos a uno Antes de morir Pero si me gustaría Pelear aquí Para ver si A que no den su render A ver Vamos peleen No tengo nada de manada Ni nada Pero peleen A ver A ver A ver Que es esto Si tuviera el item Que les digo Hace rato Yo creo que esto Sería una masacre Pero al revés No jodas Es que vean esto Con el tema de la runa Me regresa el maná Bien rico Me regresa el maná Bien delicioso Y puedo estar tanqueando Aquí como loco Una y otra vez Ejecución Ejecución Y van a matar a mi gatito Voy a morir mi gatito Ay bro Y se preguntará Luger ¿Por qué ese Yasuo Tiene muchísima más experiencia Que tú? ¿Por qué está al level 12? Level 14 Tú estás al level 12 Lo que pasa es que Yasuo Está sacando experiencia solo Y yo estoy agrupándome Todo el tiempo Con el gatito Entonces Al yo directamente Estar farmeando Con una persona más Pues de alguna forma No puedo Sacar todo el oro ¿Saben? Ah si está trolleando Totalmente el Jin La verdad es que Una lástima gente Pero pues es una flex también Y pues obviamente Pues sigue siendo ranked ¿Saben? Sigue siendo ranked Sigue siendo ranked Y pues no puedo hacer nada Por la gente que quiere trollear O no quiere O no quiere jugar A ver voy para allá Voy para allá Voy para allá Vamos vamos Miren miren Aquí estoy stackeando Con el Jaxo Miren como stackeo Con el Jaxo Mientras está haciendo Ahí dañito Ahí estoy stackeando Con Jaxo Con Jaxo Sigo stackeando Sigo stackeando Sigo stackeando Sigo stackeando Miren miren Lo que cura Lo que me cura Y aguanto con la Yumi También Que la Yumi También es una porquería Es una porquería Campeón No brother Nah Odio grabar partidas En flex y normals Porque ahorita estoy en la flex Pero Es que Luego Las partidas son así De fáciles Men Ese problema Claro A veces aquí hay partidas Complicadas Pero la mayoría de partidas Son así de fáciles Brother Yo aquí lo que me haría Sería El Sonias O el Abrazo Demoníaco Abrazo Demoníaco Contra esa composición No me haría de una Ahorita Porque No Son campeones super tanques Lo que si me haría Sería Sonias Porque son campeones Que aunque aguanten Si me pueden Burstear duro Entonces En el Sonias 100% Si me lo haría También otra cosa Que me haría Sería cortapuraciones Contra esa composición Si estuvieran un poquito Más feriados 100% Me lo podría hacer Otra cosa Que podemos hacernos También Cuando tenemos el Jaxxu Es hacernos La máscara bisal Chicos Ahorita No tienen ningún Equipo enemigo Tienen un poquito De MR Nada Casi no tienen Nada de MR Entonces Tampoco es que Me sea super Word O de utilidad El llevarme ese ítem Pero En caso de que Vean contra una Composión Que tenga Al menos Dos APs Si se van a llevar La dimensión De Jaxxu O de Liandry Se pueden llevar Ese ítem Que les digo Este de aquí El máscara bisal En caso de llevar La verdad Las Seades Ya no recomiendo Hacerlo Porque la verdad Las Seades Ya tiene esta pasiva Que tiene Este ítem En caso de que Vaya a encontrar Una composición Muy tanque Si se pueden hacer Directamente El Liandry O hasta la verdad Las Seades Pero Se recomiendo más Este ítem Que traigo ahorita Uy Vienen todos por mí ¿Quién quiere? Bueno Estoy con la Yumi Es imposible Que peleemos aquí Perdamos esto Es imposible Que se pierda esto Y luego el Jin Este troll Uy Yo pensé que Ya había muerto ¿Qué más falta? ¿Qué más falta? Uy Perdí mi Perdí mi R Perdí mi R Perdí mi R Oye Ese Azun ultió Ya les expliqué Un poquito Temas de intimidaciones Y todo eso Y pues ya Gente lo de ahí Es lo normal Chicos Simplemente Con cualquiera De las tres Intimidaciones Sus onias Su robo De curaciones Su abrazo demoníaco En caso de que necesiten Cualquier item Que les digo Solamente si lo requieren Etcétera Etcétera Que se yo Men El Rabadon Si van super feriados Si quieren hacer más daño No quieren aguantar No les importa aguantar El baculo El vacío Si quieren bajar un poquito A los campeones Que van con mucho MR Entre esas cosas Gente Espero que les guste Pues esta partida La verdad A mi no me gustó nada La partida Pero a veces es lo que toca Estoy grabando esta partida A la 1 o 2 de la mañana Y quedanme que hice Mejor esfuerzo Para grabar este video Y miren No hicimos todo el daño De la partida Pero la verdad Es que también hicimos bastante O sea el Darius Hizo muchísimo más Porque estuvo tradeando Tradeando contra el Garen Y matando Y matándolo Y yo pues contra el Yasuo Apenas se podía estar Un poquito en línea El tema de la O2 Si me cubría muchísimo Pero a ver Quiero ver la curación realizada Miren me cubre Muchísimo igual Fui el que más me cubre Escudos aliados Daño recibido Fuimos el que más daño recibió Daño automitigado Igual automitigamos Muchísimo más daño Y la verdad es que Si estuvimos cubriendo Bastante daño chicos Fuimos el que básicamente Cubrió más Escudos aliados Pues la única Yo que voy a hacer eso La curación aliada Pues yo me doy Que voy a hacer eso En esta partida Y bueno Yo creo que lo vive Bastante bien la partida Espero que te haya gustado Lo de hacer Si no dejas de raro Que se molen Suscríbete Si no lo estás chicos Se agradece muchísimo Su apoyo Los jambo Compartan Likeen Compartan Likeen Comenten Comparten Y recomiendan El canal Que se agradece Bastante Y no se olviden De que hay videito Casi diario chicos Estamos subiendo Video cada dos días Y un short Cada dos días Para que no se pierdan De rico contenido Por las tardes Aquí en el canal De YouTube Y hasta luego Los vemos Hasta la próxima Chao Chau Chau